La Unidad Administrativa de Salud de Arauca entregó detalles de las vacunas asignadas por el Ministerio de Salud al Departamento de Arauca. Aún tienen 12.000 dosis para personas mayores de 60 años en esta región del país. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer cuántas vacunas contra el COVID-19 ha recibido el Departamento de Arauca a la fecha. Más de 12.000 vacunas están disponibles para los mayores de 60 años y la segunda línea en salud. Desde la Unidad Administrativa nos permitimos informarle a la comunidad que el Departamento ha recibido 40.377 dosis de las diferentes casas farmacéuticas como Pfizer, Sinovada y AstraZeneca y hemos entregado a los municipios 33.935 dosis. En Centro de Acopio tenemos disponibles 5.296 más lo que está en municipios y tenemos en total disponible para la comunidad de 60 años en adelante y Talento Humano en Salud que de segunda línea 12.801 dosis. La Unidad de Salud de Arauca confirmó que las vacunas asignadas para el Departamento son seguras y están en buena cadena de frío. Bueno, aquí es importante primero que todo aclarar que las vacunas que tenemos son seguras y efectivas, que manejamos muy buena cadena de frío y que quizás la misma situación de orden que está el país, el departamento, quizás el desabastecimiento de combustible, como todas esas situaciones de alguna manera también afectan el desarrollo del plan. Entonces acá la invitación es que busquemos las estrategias para llegar a solicitar la vacunación o recibamos los vacunadores que están llegando a las diferentes viviendas, barrios y veredas garantizando el servicio de vacunación en casa. El departamento de Arauca tiene un plan de acción para la vacuna contra el coronavirus, entre ellos la extramural. El departamento tiene un plan de acción donde tiene inmersas diferentes estrategias y tácticas entre las cuales está la vacunación extramural y se ha ido a los barrios, veredas, se ha organizado trabajos con presidentes de juntas de acción comunal, con pastores cristianos, con diferentes actores, con el fin de que la comunidad conozca, con más familias en acción, con líderes comunitarios para que la comunidad conozca la importancia que tiene la vacunación. Algo importante es que, mire, estamos en tercera ola de COVID con muchas personas hospitalizadas, muchas que van muriendo y pues tenemos una oportunidad en la mano, una esperanza de vida y que como siempre lo he dicho, muchas familias hubiésemos querido tener esta vacuna antes para que nuestros familiares estuvieran y ya la tenemos entonces en llamada a la comunidad para que soliciten, tengamos esta oportunidad de vacunarnos y tratar de volver a la normalidad. También dieron a conocer cuántas vacunas se han aplicado con la primera dosis y segunda en esta región del país. Nosotros llevamos en primeras dosis 17.125, en segundas 9.131, para un total de 26.256 dosis en tanto en primera y segunda fase, este es el acumulado que lleva el departamento, 26.256 dosis. Entonces, y tenemos disponible 12.000. Entonces la importancia acá es que todos trabajemos y nos pongamos en modo vacunación COVID y como decía, es una esperanza de vida para todos y volver a tratar de volver a la normalidad. Se recomienda lograr la inmunización contra el COVID-19 debido al alto índice de hospitalizados y el aumento de decesos en el departamento a raíz de la tercera ola de esta pandemia.